Bueno, señores, en la primera parte estábamos todos quemados, más que un 0-0 un bingo, cabreados. No entendíamos nada, parecía que el equipo ya se entregaba en la caída libre a su suerte y todo ya el Bernabéu estaba hasta el gorro, sobre todo personificaban Bale, los pitos. A mí no me gusta ese pito de los Juegos del Madrid, pero es verdad que entiendo el hartado de mucha gente, 50.000 espectadores, a pesar del tiempo, a pesar de que ya no jugamos nada, que han pasado por Taquilla y querían por lo menos ver un partido de fútbol decente. La primera parte, luego, solo jugaba el Eibar, el Madrid estaba como noqueado, como aturdido, como sin nada. Pero ha emergido una persona, ya en los últimos vídeos que he estado con vosotros lo he dicho, pero es que, de verdad, cada día me voy a quitar nuevamente el sombrero con él. Lo de Karim Benzema me tiene, de verdad, entregado, enamorado, voy a decirlo ya claramente. A mí me tiene enamorado Benzema. De verdad, me fastidia yo mismo que he tenido momentos de poca fe en él estos años atrás. Coste que nunca como futbolista, yo siempre valoré su talento, pero me parecía que era un jugador que le faltaba ese compromiso emocional para dar el salto. Pero lo que está haciendo esta temporada Benzema me vale por todos los años anteriores que ha estado en el Real Madrid. Me tiene enganchado porque juega con ese entusiasmo casi adolescente, juega con esa alegría, juega con un orgullo de la camiseta del Madrid de defenderla, que a mí, de verdad, me tiene hasta... me emociona. O sea, lo digo hablando de él y me emociona. Porque muchas veces lo que me da rabia es, joder, es que cuando van las cosas mal, agachan la cabeza y dicen, bueno, es que un joven mal no se puede rendir nunca. Y Benzema está personificando lo que debe ser el espejo en el vestuario para que los demás tomen nota. A pesar del terrible final de temporada que estamos sufriendo, Benzema no agacha la cabeza y Benzema sigue pidiéndole y Benzema sigue diciendo, aquí estamos. Me recuerdo un poco con eso al capitán Sergio Ramos. Por eso, en realidad, Sergio Ramos y Benzema son los dos acreedores a llevar el brazalete. Porque aunque Benzema sea el tercer capitán, para mí este año se está comportando como el segundo capitán ahí de la mano de Sergio Ramos porque dice, chicos, que esto es el Madrid, que aquí no puede parecer que ya no hay títulos que ganar, pues generalmente da igual. No, no da igual. Hay que jugar con dignidad y hay que enorgullecer la historia de este club, por lo menos con las victorias de los partidos que hay en la liga y sembrando lo que tiene que ser una gran remontada la temporada que viene para volver a Madrid a la cumbre, donde nunca debió dejar de estar. Por eso, Karim, te doy las gracias. Karim, te doy las gracias porque está consiguiendo que por lo menos este final sea menos traumático y, ojo, lleva ya 26 goles. O sea, como sigue así, se va a acercar a su mejor temporada, que os acordáis que fue aquella con Mourinho, que metió 32 goles. Lleva 26 y quedan 7 partidos, que hasta podría alcanzar esos 32. Y, de luego, en cuanto a nivel de compromiso, de capacidad de fuerza y de estar con el equipo a muerte, es, sin duda, su mejor curso. Con 31 años, está moviendo el mejor Benzema. Chapo por Karim. El resto, pues bueno, brotes verdes. Isco va ahí poco a poco, pero bueno, va mejorando. Asensio ha dado una asistencia muy bonita al primer gol. Y, claro, los oscuros, pero bueno, va mejorando también. Modric, por supuesto, no se puede dudar, siempre entregando y dejándose la piel por el equipo. Valverde ha cumplido el chaval, sin más. Luego, Kroos, cuando ha salido, ha dado un buen pase, aunque yo Kroos me deja dudas. Varane le dio también con dudas. Nacho, bien, cumplidor. Odrio Zola, cuando aprenda a cerrar mejor en defensa, arriba es una máquina. Es un dignísimo suplente para el gran Carvajal, que ya está a punto de volver. Regui y Reguilón ahí les queda cumpliendo, como siempre. Keylor, el gol, no ha podido hacer mucho. En fin, digamos que el resto del equipo, gris, gris. No vamos a tirar cohetes. Pero bueno, hemos pasado el trámite. En la segunda parte, por lo menos, hemos sido el Real Madrid. La primera parte, la borro. No me quedo con nada, pero en la segunda parte, por lo menos, el equipo ha estado digno. Ha dignificado, por lo menos, a los 50.000 que han pasado por caja. Y, bueno, han sumado un triunfo, que no nos va a sacar de pobres esta temporada. Pero, oye, por lo menos, las penas con Pan y con victoria son menos penas. Ya seguir sumando y, por lo menos, estas siete jornadas que quedan, a ver si el Madrid muere de pie, por lo menos, y con dignidad, para que no sea tan traumático la marcha de las vacaciones. Y Zidane, dejarle que siga trabajando, que siga macerando su próximo proyecto, porque es evidente que el Madrid va a cambiar muchas cosas para la temporada que viene. Pero, en el momento, me quedo con uno que seguirá el año que viene y se lo ha ganado con creces. Se llama Karim Benzema. Grande Karim. Alex Karim.